Esta es la cabeza del gallo ¡Ahí está el sabor! ¡Es suavecito! ¡Aquí comienza! Hazme la veña, Pocho, inclínate ante tu rey ¿Cómo? ¡Lo que nadie se puede imaginar! ¡No, noticias! ¡No, noticias! ¡No, noticias! ¡No, noticias! Diversión, a reír, a gozar, a soñar Con humor, aquí en La Plena te vamos a contar ¡No, noticias! Somos pasión, somos amor Va adentro y fuera de Ecuador Toda la desinformación Aquí Noticias empezó Muy buenas noches señoras y señoras, bienvenidos a la más incompleta desinformación del Ecuador y del mundo Mucho estrés, mucha tensión, se vive en todo lado, en los lugares de trabajo En las escuelas, en las calles Aquí les invitamos a liberarse de las tensiones Con algo de entretenimiento y quizá hasta con un grito Algunos los hacen llorando dicen, otros gritando Como los chicos que vienen a continuación que se fueron a un concierto A pegar de alaridos junto a Charlie Mejía Hablo de los Morat, si, no de los Moran, sino de los Morat Morat, 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 Morat Es Morat, la banda de moda que vuelve locas a las chicas Mira, vinieron hasta con la coronita de luces Si, que ilusionadas de verlos Les va a dar un ataque ¿Por qué no se saben de Morat? Morat, Morat, Morat Toditas Toditas Hasta la que ha hecho con otros hartitas Morat Porque yo Apenas empezaron en el 2015 Ya tocaron con Juanes, Pati Cantú, Paulina Rubio y mucho más Te amo Morat Todas las que te quedan rubi y lleven la locura Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas Y me dejaste un corazón sin salida ¿Quién te dijo esa mentira? Vuelveme a querer cuando hayas olvidado No se va, no se va, no se va ¡Woo! ¡Viva Morat! Sí, ella es mi hija ¿Seguro? Sí ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh! ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que me voy a dar un abrazo Mis sueños, abrazar a Simón Sí, mis sueños, el sueño de mi vida ¿Y acá? ¡Woo! No se quedó sordo Casi ¿Y cómo se llaman ellos? A Simón, Martín, Juan Pablo y Juan Pablo ¿A cuál te gusta vos? Simón Martín Villa El Villa Juan Pablo Martín Cuatro nos dicen que quieren con el mismo ¿Y ahora? Y ahora que gane la más guapa Y esta butaquita en primera fila ¿Cuánto le costó? Vamos a joder en la cara 150 ¿150 les tumbaron por entrar acá? Ellas, nosotros no, nosotros somos finos ¿Viendas, les invitaron a ustedes? Sí, claro Mis ídolos de estos hicieron que les pague la entrada a la pelada Mira, me encanta tu bigote, por cierto Hasta los artistas vienen a verlos Ella es percusionista de Nacho Y le encanta morar Mira, yo vengo de Venezuela Cantante y percusionista, sí ¿Qué edad tiene usted? Trece años Trece años ¿Y usted? Trece también ¿También trece? Sí ¿Solitos? Sí Ah, ya no lo dije ¿Y después en qué bus se regresa? Otros también Son los cantantes favoritos de los adolescentes Y trajeron su locura al Rubiñahui ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué te fuiste uno, dos, tres, cuatro veces seguidas y me deja su corazón sin salida? ¿Qué saben ustedes de la banda? Todos Todos Somos fanáticas Valle número uno ¿Cuántos discos tiene Martín? Ninguno ¿Y Simón? Tampoco Tiene una nueva dobia Él se llama Nass Campos y es una youtuber ¡Paco un año juntos! ¿Y ahora cómo hacemos ahí? Hay que robarlo Las vidas que te llevan si te van Que te llevan si te van Ya lograron discos de Platino por sus ventas digitales 250 millones de visitas en YouTube Algunos vinieron de incógnito ¿A si le gusta Morat? Sí ¿Con quién vino? Solo, solo ¿Solito? ¿Y por qué? Porque sí ¿También fans de Morat? No No Acompañándonos a la esposa Sí, muy bien Lo cierto es que estos chicos cautivan desde la abuelita a la mamá y a la hija La noche familiar se iluminó con los celulares Yo ya me olvide el nombre de tu perro ¿Tienes tu papi? Sí ¡Uy, te estas cuidando ahora! ¡Hola! Tremendo guardaespaldas ¡Claro, mía, chita favorita! ¡Comerme porque no te dejo! ¡No te quiero nada! ¡Un tremendo roquero saca con coraje! ¡Casa, excelente! ¡Hurra! ¡Nos llevaron hasta las lágrimas! ¡Está llorando de la emoción, Che! ¡No sé nada de tu historia! ¡Y de tu filosofía! ¡Uy, te escribo sin pensar! ¡Y sin ortografía! Aquellos a los que lo único que les queda por decir es acuérdate. ¡Y encima ahí se mandaron las puñaleras! Ellos son de Colombia, son las personas más hermosas. Las conozco hace dos años, me enamoré de su voz, me enamoré de sus canciones. Dicen todo lo que una chica quiere escuchar de un chico y a veces no lo dicen. O si quieres un beso en algún sueño, o si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir. ¿A quién le está dedicando todo esto? A mi madre, que es mi único amor en la vida. ¿Le está dedicando? Sí, para que la vea, para que la escuche, para que le guste. ¡Uy, claro! ¿Esa no le pudo traer? No, no está aquí. En Londres. ¿Hasta Londres le está mandando al concierto? Hasta Londres le está llegando al concierto. ¿Quién ha venido? Conmigo, que cumple 15 años. ¿Le trajo como regalo? De regalo, sí. Si me preguntan por ti, Dile que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Hoy los Borat se han convertido en un gran referente del pop latino contemporáneo. Dile que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. ¿Quién se la sabe? Ah, más o menos. Más o menos. Mi vida te lo traeré. Talentosísimos. Se conocen desde que tenían 5 años. Fueron juntos al colegio. ¿Quién diría que este sueño así va a ser realidad? ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza? Bueno, la clínica musical es cuando vos vas a un lugar y te diagnostican cómo tocar mejor un instrumento. Propongo a ser un maito de fanesca. También pongamos de naranjas agrias. Escaldo de gallo. Vamos a comerle la cresta para ver qué tal está. ¡Cococ! Esta es la cabeza del gallo. De la cresta vamos a cogerla. Espera. Escaldo de gallo. Esto ya no canto porque ya no tiene el pico. Aquí está la changa de la gallina y la cabeza del gallo. Vamos a comerle la cresta para ver qué tal está. ¡Hello! Salude. Se puede morderle nomás así, ¿no? A ver, espera. Déjame. Cuando parece que ya lo hemos visto todo, Mr. Gringo nos sorprende semana tras semana. Ahora quiere comerse la cresta del gallo. Veremos más adelante eso porque nos vamos a una clínica. Pero no donde se cura la salud, sino una clínica musical. Así se llama un lugar para aprender a tocar instrumentos. Mashi Ango, que es un experto musical, se fue a conocer a varios artistas, guitarristas, bateristas de Latinoamérica que vinieron a impartir sus conocimientos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Aquí te dice que hay una clínica? No, clínica aquí no. ¿Usted cara de doctor no tiene? No, pues yo no, cara de doctor no. ¿Clínica de música me dijeron? Ya de ser, fije medicina general, dice. Buenas, señorita. Ando buscando una clínica para músicos. ¿Y medicina? Sí, medicina natural. ¿Y usted es enfermera? Yo sí. ¿Qué será que ando con un dolor aquí en el hombro? Una inyección. No, no, gracias. Vamos nomás. Yo le tengo miedo al chusalongo y a las inyecciones. Aquí estamos llegando. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Mashi Ango, mucho gusto. Yo soy el Mashi Cantuña. Ah, usted era el que le estaba buscando. El mero, mero Mashi. Dicen que había una clínica para músicos. No veo doctores, no veo enfermeros, no veo nada. Él sí tiene cara medio muerto, pero... Yo soy medio muerto. Es el cirujano mayor. ¿Qué especialidad? Pues guitarra, básicamente. Pues ven, empezó a llegar más gente. Ahí tengo la fiesta de acá. Aquí es la fiesta, ¿cómo estamos? Bien, bien. Hola, ¿qué pasó que usted anda así escondiendo? Yo tengo la admiración. No, pero tranquila que la admiración es mutua. Bueno, la clínica musical es cuando vos vas a un lugar y te diagnostican cómo tocar mejor un instrumento. Así es, todos ellos son doctos en algún instrumento y ayudan a que nadie se muera. Se muera de las iras cuando vos tocas mal. Estos doctores te enseñan con su experiencia cómo tocar mejor. Lo mejor es compartir con otros músicos experiencias y hablar de instrumentos, que muchas veces la gente no sabe realmente lo que está tocando cada día, ¿no? La verdad que he estado como más de 25 años tocando con artistas en España. ¿Hace cuánto llegaste? Pues ayer no más. ¿Ya comió chipamishki? No. ¿No le enseñaba a chupar la chipa todavía? Es buenazo. Es la chipamishki. Los Avengers de la música han traído, ¿no? ¿Qué hace el día del Iron Man? No es la primera vez que me dicen eso. ¿Eh? Eso. Yo toco el bajo en la Santa Diablera. ¿Bajero, entonces? Bajista. Ah, no, no, si dice bajero, si dice bajista. No, también, pues. Y tú no creo que por guapo estés aquí, porque no. De Ibarra, específico. Desde Ibarra para el mundo. Yo voy a participar dando un taller, una clínica también de guitarra. Pinta de rockero, vos. Me gusta el blues, el rock. Ahora tiene cara de chichero, pero no significa necesariamente. Le diste en el blanco. ¿Y le atiné? Bueno, uno canta por naturaleza. ¿Tú eres cantante? Soy cuencano. Ah, ya. En vez de estetoscopios, tienen instrumentos musicales. Pero lo que sí no falta en ninguna clínica es la caja. ¿Tú eres cajero? En Super Maxi fui un tiempo. Ay, ay, ay. ¿Pero también le tocas el cajón? Sí. Ah, bueno. ¿Qué más toco? Soltero, me imagino, entonces. Eh, no, no soy soltero. ¡Entonces vamos mal, hermano! Si es lo que más tocas, vamos mal. Estoy mal, entonces. ¿Nos puedes deleitar con tu voz? Me encanta tu trences, igual. A mí me encanta la tuya. I don't need a doctor. I don't need a doctor significa no necesito doctor y estamos en una clínica. ¿Cómo es esto? No, música siempre para vivir. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Yo gozo mejor que el dueño. Ay, yo gozo mejor que el dueño. Yo gozo mejor que el dueño. No, mira, yo gozo mejor que el dueño. Bueno, yo soy nacida en Quito, pero como se ve, pues mi familia materna es esmeraldeña. En todo lo que es afro, yo estoy involucrada, me fascina, me encanta. La música en general, como te decía, es la vida misma. En esta clínica también atienden a los que sufren de asidmias. Yo soy baterista, soy de Argentina, vengo directamente de Buenos Aires. Yo tengo los sobrinos de Miguel y Lutia, bandas en Argentina. ¿Cómo se llega a ser bueno en un instrumento? ¿Cómo se llega como para que te inviten a una clínica? Tienes que ser bueno, no puedes decir, ves vos, como que medio agarras los platos. Yo, por ejemplo, para los platos solamente lavarlos y eso en casa. Algunos son unas máquinas, como el gran Ian Piais de The Purple. ¡Zurdo! Ícono de la batería. ¿Qué me dicen de Alex Van Halen? O de Buddy Rich, uno de los más rápidos del mundo. En realidad es trabajo esto, no se crean tampoco que llegue al que mejor toca. Hay que hacer un profesionalismo, hay que llegar puntual, hay que aprenderse las partes cuando te llaman a tocar. Mira, es importantísimo poder acercar el arte y la cultura a la música en una forma gratuita y tener panelistas de la talla internacional de los que tenemos y obviamente acompañados de nuestros músicos para que se expongan también a nivel internacional. Que la gente sepa que estudiando puedes llegar en la música muy alto. Yo represento a una marca de baterías, de la marca más legendaria del mundo y dicho sea de paso, yo soy el primer baterista Ludwig de aquí del... ¿Ecuatoriano? Mi foto va a estar en el mismo rooster, al lado de, no sé, de Ringo Starr, de... ¡Qué bien, qué chelo! Es que la música es salud para el cuerpo y para el alma, carajo. Yo siempre digo que es una actividad longeva, o sea, BB King, está tocando hasta los ochenta y pico años, pero no es tan exigente físicamente como para que no puedas hacerlo con setenta, con ochenta años. Mira, yo hace poco en Praga coincidí en el mismo restaurante con los Rolling Stones, increíble, porque vi pasar a Mick Jagger por delante de la mesa donde yo estaba cenando y me quedé sorprendido que el tipo que tiene setenta y pico no parecía tan mayor, ¿eh? A mí me sorprende es en dónde comes vos, en los restaurantes, es que vos te pagas. Bueno, acá vamos a empezar simple. Cualquier persona que sepa contar hasta cuatro puede tocar la batería. Agregamos los tambores en el dos y en el cuatro. ¿Vos eres músico? No, la verdad. Vamos, de una a la batería, de una, de una. Mano cruzada, ahí. Un, dos, tres. Ah, esto pasa, esto es lo que pasa. Pero vos te descordinas tocando un timbre, mijo. Sí, más o menos. A ver. Por hecho el chistoso, el doctor me sentó en el quirófano. Tres, cuatro, un, dos, tres. Ya me crucé, ya me crucé. No eres el único Gil, mijo. Bien, bien. No nos sentimos solos, ni solo buenos. Bien. Amores, hallarás. Amores, hallarás. Pero como el mío jamás. Doctor de la guitarra. Cuando se arranca un poquito por la guitarra eléctrica, se arranca por el blues, que es un ritmo base, ¿no? Con amor siempre debes decir, donde quiera que estés, que estés, ecuatoriano soy. La música te cura el alma, hace que un momento triste sea más llevadero, hace que un momento feliz sea un poco más feliz. No, no te curas lo feo, ¿no? Eso sí, ahí sí. ¿Cuántos músicos feos, viste, que les fue muy bien con las mujeres? Como el Mark Anthony, acá hay talento, mata, pinta. La música sensibiliza, o sea, es una herramienta realmente de transformación social. Esos son, esos son, esos son como un caramelo, me hacen llegar al cielo y me hacen hablar con Dios. ¡Que viva la música, carajón! ¡Que viva el Ecuador, carajón! ¡Noticias! Oh no, noticias, eh. Esta es la cabeza del gallo. Vamos a comerle la cresta para ver qué tal está. ¡Cococ! ¡Noticias! ¡Noticias! Si ustedes conocen algún nieto familiar de algún expresidente de la república que participe en Betty Larrea, por favor, coméntenos, sugiérannos para los próximos capítulos de esta interesante novela política del Ecuador. Nos vamos en este momento hacia Alita, donde Mr. Gringo saboreó un platillo que como vimos en las imágenes parece escalofriante. Cresta de gallo. Vamos a ver cómo le fue. Según él, delicious. Esta es la cabeza del gallo. ¡Cococ! En el subtrópico imbabureño está la tierra de los más gallos, un paraíso en medio de la selva. Este es un complejo turístico, justamente para beneficio de las comunidades de Alita. Tenemos la cancha de fútbol, cancha de volei, cancha de básquet, áreas infantiles y nuestra piscina con tobogán e hidroyetes. ¡Oh, guau! Y todo esto es de las comunidades, dice. Exactamente, todo es para las comunidades y obviamente para los turistas, ¿no? Es un lugar perfecto para relajarse y enamorarse. Y esto es una belleza, vivo con la naturaleza. ¿Ah, sí? Voy a las cabañas y también tengo la naturaleza en las cabañas. Tú ves la punta del techo, se te abre así. Todo es hecho de guadúa. La cabaña es ecológica y obviamente contamos con un despliegue del techo. ¡Refresquichos! Sí, ya, si hace mucho calor uno puede abrir el techo. ¡Con mi cabaña lista! ¡Solo faltaban mis amigas! ¡Hola, chicas! Yo de amigas de la escuela. ¡Vinimos de paseo todos los de nuestra leva! ¿De dónde llega usted? Ibarra City. Venimos a probar el caldo de gallina, todo eso. ¿De gallo o eso de gallina? Ambas cosas. Aquí llegando recién. Somos del grupo de la tercera edad. ¿Y cuántas chicas vienen? 70. ¡Oh, guau! Hay para escoger. ¡Qué decisión! ¡Marí, dedo, pingüe, sacara, mácara! ¿Qué esta fue? ¿Qué será lo que me va a pasar? No sé. Pero estoy resuelto a lo que me pasa. ¿Usted ya va a pasar cosas deliciosas? Claro, por supuesto. ¿Qué es cosas deliciosas aquí? No entenderé. Acá, acá. ¡Hola! ¡Ah, cosas deliciosas! ¿Y es como el caldo de gallo? De gallina, virgen. ¡Ahí estaba la cresta resucitadora! ¡Todos llegábamos listos para empalarnos! ¡Ah, la bala es un algo, una comida tradicional de la gente agua que viene desde arriba, pero igual la consumimos todos. La bala, la bala nosotros le preparamos el orito verde, le cocinamos, le sacamos de la cascarita y luego con una piedra le aplastamos, ¿sí? ¡Hasta quedar hecho majado! Bien chiclosito que quede, esto tiene que ser bien aplastadito. Un poquito de sal, un poquito de maní. Pero es con el orito, dice, ¿no? Exacto, este orito o chiroleco. En inglés es el banana baby. El buen marido se lo conoce cuando hace una buena bala. ¡Ah, sí! Ya, entonces se puede llevar una mujer liteña y si no, no... Si no nada. ¡La prueba del buen marido! ¡Es ver si no se ablanda cuando hace la bala! ¡Perfecto para un buen desayuno! Miren, nosotros acostumbramos a tomar la bala con café, chocolate o una agüita de hierba luisa. ¡Yo escogí chocolate! Y aquí te lo sirven con la pepa dulce del cacao. ¡Oh, wow, man! Y tiene también frutas, fresas y cacao. Este cacao, ¡oh! Es súper dulce, man. Y aquí está la bala. ¡Oh, ya está tiernico, miren nomás! ¡Es la Lady Finger, Baby Banana, Orito Man! Es buenísimo, es como un pastelito de banana, pero de otra forma. ¿Usted va a hacer qué cosa? Un coctel de borjón. ¡Caramba, qué peligroso! Ok, ya vamos a cambiar del kiosco de allá, de acá, para ver qué tienen. Aquí el borjón es una fruta exótica. ¿Se puede probar? Sí, es muy, muy, muy afrodisiaco. La punta. ¿Le ponemos la puntita? Sí. El chocolate. El sígueme, sígueme de coco. Ajá. Este es el borjón, la pulpa. Aquí tenemos todo. Todo hay. La zona tiene todo. Y le agregamos un poquito de leche condensada. Ok. Con un shot de estos, te quedas quietito. Directo al cerebro. Hoy, por si acaso, alejas en chicas, voy a comer un coctel concentrado de Borrojo. Los efectos inmediatos. Uno puede sentir el poder. Oh, se engrosa la voz también. Cada cosa es más exótica que la anterior. Aquí todo es un tesoro natural. ¿Cómo llama este? Jamfrit. ¿Esta es la jamfrit? Oh, wow. Es un sabor mezclado de banana, como manzana, como chirimoya. Una ensalada de frutas en cada bocado. Pero a este le decimos el para-para. ¿Sí ha tomado el para-para? No, primera vez que voy a probar yo. No, no he probado. ¿Qué es eso? Es una cosa que le para. El pensamiento, si es que está pensando muy rápido. Creo que aquí debe ser también a prodisiaco, igual que el Borrojo que ven aquí. Y ahora sí la prueba de fuego. Vamos a ver si funciona. Si está curco, le ayuda a mejorar la postura. Dicen que endereza todo. Oh, caramba, miren cuánto se paró, hasta se infla el pecho. Ya teníamos el pecho de gallo. Había que ir por lo demás. Hola. ¿Cómo llamaste? Antonella. La experta en gallinoterapia. Oh, wow. Estos pollos de campo son los auténticos. Mucho bravo. De todo, comen verduras, comen hasta carne las mismas gallinas. Y esa olla, wow, ¿cuánto se está haciendo? Gallino criollis. Pulantrito con la cebollita para que le dé más sabor al caldito. Deme un caldo de esos bien puestos. Bien puestos, con una buena changa de gallina. Ah, ya. ¿De la dueña o de la gallina, dijo? De las dos. De la gallina. Viene con una yuca suavecita. Esta es la famosísima caldo de gallina criolla. Sí, así es. Dice que cuando comes este caldo te hace antojar. Por eso, hay que comerlo acompañado. Esta es la cabeza del gallo. ¿Esa es la del gallo? Ahí tenemos la menudencia que decimos aquí. También este. Es caldo de gallo. Caldo de gallo criollo. Sí. Aquí está la changa de la gallina y la cabeza del gallo, men. Cresta de gallo rey. Cucuc. Esto ya no canto porque ya no tiene el pico. De la cresta vamos a cogerlo. Espero. El tradicional caldo de gallo de Lita sirven con la pata y con la cabeza para que sepas que es de gallo mismo. Ya, bueno. Hello, salud, eh. Y esta es la cabeza de la gallo. Mira, aquí está. Vamos a comerle la cresta para ver qué tal está. Ahí está el sabor. Tienes que comer la cresta. Si quieres ser el más gallo de todos. Es suavecito. Y como el imperio de Marcio que solo existe en su cabeza, así también es con nuestras relaciones con los demás, con nuestros problemas, con nuestras discusiones, solo existen en nuestra cabeza. Antes de irnos, quiero felicitarle públicamente a una mujer maravillosa, la presidenta de la fundación Talita Kumi. No digo el nombre porque es muy sencilla, que ha sido la ganadora del premio Manuela Espejo de este año, por su labor con las madres solteras. Con ustedes, no me queda más que decirles que sonrían, que además es gratis. Nos vemos la próxima semana y que qué está pasando. Nos estamos transformando. Ya vienen sorpresas. Noticias, 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 diversión, a reír, a gozar, a soñar, con humor, aquí en la plena te vamos a contar, noticias. Somos pasión, somos amor, pa' dentro y fuera de Ecuador. Toda la desinformación, aquí noticias terminó.